Era la chica que todas querían ser. Corría 1983 y con apenas 19 años, Jennifer Beals protagonizaba una de las películas más icónicas de la década del 80, Flashdance. En el póster de la película, que recorrió el mundo entero, la veíamos con esa cara de inocencia, los rizos característicos de la época, su hombro desnudo asomando por el sudadero y sus manos cruzadas entre sus largas piernas coronadas por tacones rojos. Sí, ella era la chava, la chica que todas querían ser. Eran tiempos en los que las calles de Nueva York estaban invadidas por el breakdance y en las que todos, en mayor o menor medida, querían bailar. Entonces Jennifer, en la piel de Alex Owens, se ponía su leotardo de baile y ensayaba con la ilusión de entrar en la Escuela de Arte de Pittsburgh. Maniac, la canción de Michael Sembelo, la acompañaba en su rutina de danza, junto con otros cortes que formaron parte de esa banda sonora fabulosa. Como todas las historias románticas de la época teñidas por la cultura machista imperante, había un hombre que llegaba para allanar el camino de la heroína. Era Michael Nuri, quien en el rol de Nick Hurley, interpretaba al jefe de la metalúrgica en la que Jennifer trabajaba para ganarse la vida además de bailar en un club nocturno. Y sí, él mediante sus contactos era el que conseguía que ella pudiera audicionar en la compañía en la que aspiraba a entrar. Así, frente a un exigente y conservador jurado de danza clásica, Jennifer desplegaba su destreza al ritmo de What a Feeling. Es verdad que fue necesario la participación de cuatro dobles de cuerpo, uno de ellos un chico de 16 años para que hicieran los saltos, giros y piruetas que se ven en la arriesgada coreografía con la que se llega al final de la película. Pero pese a la decepción de muchos al conocerse ese detalle, en el imaginario colectivo quedó la idea de que la que bailaba era ella, Jennifer, la que todas querían ser. Flashdance arrasó en taquilla, en los Oscars, en los Globos de Oro, en los Grammy y Jennifer parecía destinada a convertirse en la nueva megaestrella de Hollywood. Sin embargo, justo en ese momento la actriz decidió abandonar su carrera de actriz para dedicarse a estudiar literatura en la Universidad de Yale. Por entonces no hubo dinero que la convenciera para rechazar un examen a cambio de una filmación. Sin embargo, una vez graduada, Bills volvió a la actuación. Apareció en Vampire's Kiss junto a Nicolas Cage y Devil in a Blue Dress con Denzel Washington. También protagonizó varios programas de televisión de larga duración como Malibu Road 2000, The L Word, The Chicago Code y Something. En la actualidad, Jennifer tiene 57 años de edad, está casada en segundas nupcias con Ken Dickson, con quien tiene una hija, practica la filosofía budista y es aficionada a la fotografía y los rompecabezas. Sigue actuando, fue elegida para protagonizar la película After, Aquí Empieza Todo y Asegura que no está dispuesta a alejarse de la actuación. Nunca más. Esto fue lo que pasó con Jennifer Bills. Para Viva la Mañana, soy Alejandro Vidal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!